Se preparan. Partieron divergentes, salen en el primer lugar, seguido de San Fernandino. Tercero, Don Parilli, para ir a la exterior. Cuarto se ubica a Jerof de Danz. En la quinta ubicación, Remendona. Quinto, Jifá. Sexto, Remendona. Cubre a la 900. Sexta ubicación para Dinamitero. Séptimo, Electric Vine. Octavo, Altro. Se quedó en el partidor, Caja Peligrosa. Comienzan a esquirar la curva final. Don Parilli está en el primer lugar, entrando a tierra derecha. Segundo, San Fernandino. En la tercera ubicación, divergente. El cuarto lugar es para Jifá. Quinto, Jerof de Danz. Sexta, Remendona. Última ubicación, Dios salve al reino. Los 400 metros finales. San Fernandino está cortando distancia. Don Parilli mantiene la ventaja. Ahora San Fernandino pasa al primer lugar, a la segunda ubicación, divergente. Por fuera, Jifá con Remendona, 200 metros para la meta. San Fernandino en el primer lugar, mantiene un cuerpo de ventaja. Trata de acostar distancia, divergente. Tercero lugar, Jifá. Cuarto, Remendona mantiene medio cuerpo. Tres cuartos de cuerpo en la delantera. San Fernandino gana San Fernandino a divergente. Tercero lugar para Jifá. La cuarta ubicación la definen el OVNI con Remendona. Sexta, Electric Bay. Séptimo, Dinamitero. Octavo, Jerof. Quinto, Jerof de Dan, sexta, Remendona. Última ubicación. Dios salve al reino. Los 400 metros finales. San Fernandino está cortando distancia. Don Parilli mantiene la ventaja. Ahora San Fernandino pasa al primer lugar, a la segunda ubicación, divergente. Por fuera, Jifá con Remendona, 200 metros para la meta. San Fernandino en el primer lugar, mantiene un cuerpo de ventaja. Trata de acostar distancia, divergente. Tercero lugar, Jifá. Cuarto, Remendona mantiene medio cuerpo. Tres cuartos de cuerpo en la delantera. San Fernandino gana San Fernandino a divergente. Tercero lugar para Jifá. La cuarta ubicación la definen el OVNI con Remendona.